El gobernador electo de Puebla, Tony Ghali Fayad, dio a conocer los nombres de las mujeres y los hombres que integrarán su gabinete a partir del 1 de febrero, mismos que fueron designados como base en su experiencia, conocimiento del área, eficacia y responsabilidad, dijo en un comunicado. Tony Ghali aseguró que durante el periodo de transición se aprovechó al máximo el tiempo para trabajar en la conformación de un gabinete plural y cercano a la gente. Sobresale la inclusión histórica de siete mujeres como titulares, así como la ratificación de cinco funcionarios de la administración del gobierno de Rafael Moreno Valle. El gobernador electo garantizó a los ciudadanos que a partir del primer minuto de febrero, todos los servidores públicos iniciarán su labor para atender y resolver las necesidades de los ciudadanos para que Puebla siga por el camino del progreso. Gracias por ver el video.